CNN Radio, en Gualeguaychú, FM 100.3 CNN Radio, siempre del lado de la información Segundos afuera, ya llega toda la info del Vox Por CNN Radio, Gualeguaychú Carlito, ¿cómo le va? Bueno, acá pasamos dos efemérides Una la de Nicolino Que se cumple el nacimiento, un 2 de septiembre Que nació allá en Tunuyán, en Mendoza Y la otra efeméride que nos pasó nuestro querido Héctor Cabrera Que nos pasa efemérides locales, más que nada ¿Se acuerda cuando vino Knockout 9? ¿Era que vino a Juventud? Sí, en Juventud se hizo un título Lo cual yo no estuve Porque en ese momento yo estaba, ya no me acuerdo, hasta la misma noche en Paraná Sí, sí, es un título de Juventud, sí Acá a ver si lo tengo, no, no lo tengo Bueno, porque justo no lo puedo leer ahora, pero Que había peleado un título mundial, creo que fue, ¿no? Sí, 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 sí Sí, título mundial Este... Que lo trajeron, medio de papel, viste Pero título mundial Eso fue cuando vino Knockout 9, ¿no? Que se transmitió en vivo desde Juventud Sí, sí Knockout 9 sí vino unas cuantas veces, creo yo Ah, ajá Después vino a un un combate por el peso pesado que se hizo en el Corsódromo, un espectáculo que se hizo en Central. Sí, la televisión había una vez acá. A la de Juventud y a la de Central fui, eso sí fui, me acuerdo. Sí. Y Carlito, ¿de qué nos hablaron el día de hoy? Sí, no, te voy a hablar, por ejemplo, de lo que va a pasar pasado mañana, que tenemos bolseo en Argentina con unos chicos que todavía son bolseadores nuevos, estamos hablando, por ejemplo, de Nicolás Andino, que es un chico del gimnasio Duracán, que anda muy bien, que va a enfrentar por un título de estos latinos a Joel Peralta, hermano menor de Yamil Peralta, que es ya un campeón argentino, ¿no? van por un título que a los títulos de estos yo les diría a ustedes, muchachos, y al público en general, hay que tomarlos con pinzas, son títulos inventados. Es más, la Asociación Mundial de Boxeo esta semana sacó todos estos títulos de de su nómina, digamos. ¿Por qué? Porque tuvo un tirón de pelo muy grande de la televisión norteamericana. ¿Por? ¿Me entendés? Y porque son títulos de papel, o sea, no sé si me entendés. Sí, sí, sí. Yo creo que la tendencia mundial es volver a 30 años atrás donde por peso había un campeón mundial. Ahora, si yo te digo a vos, decime los campeones en el plazo de Welter, es imposible que vos lo sepas. No lo sé yo. Porque cambian toda semana y tenemos 10 sesiones, ¿me entendés? Claro. Bueno, por el título, ya te digo, este Latino Vuelta del Consejo Mundial, que se encuentra vacante, o sea, yo no sé quién era el anterior campeón, se va a hacer el combate de estos dos chicos en el microestadio municipal de Hurlingan, o Hurlingan, provincia de Buenos Aires, y será televisado en vivo por el boxeo de primera, ¿no? Esto es el sábado, ¿no? Esto es el sábado. Yo te diría que son dos boxeadores de mucha técnica, sobre todo el pibe es Andino de Huracán, este, con pocos combates. Tiene, Andino tiene 16-1 con dos knockouts. El actual campeón Fedebol de la Asociación Mundial de Bolseo, ¿no? Es número 2 del ranking argentino y es de los más destacados de la división, a pesar de su propia edad, de su poca edad, porque se le ve buena técnica, ¿no? Por supuesto, son boxeadores que todavía están verdes, pero yo creo que tienen futuro. O sea, y te digo, ¿cómo te puedo decir? De la misma edad, o sea, el hermano menor de Yamil Peralta, o sea, también es un chico que se está consolidando con nombre propio, Merced, que ha tenido triunfo sobre algunos boxeadores buenos como Roja, Aquino, y llega de noquear el 26 de junio a Denny Andrade, que fue uno acá bueno, ahora estoy con vos. No, 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 queríamos preguntarle a ver si nos podía hablar un poquito de Nicolino Loche. De Nicolino, sí, Nicolino fue, ¿cómo te puedo decir? Un boxeador que a mí no me gustó, a mí no me gusta sinceramente. Nicolino tenía una gran vista y esquivaba, pero no golpeaba, tocaba, o sea, era imposible pegarle y a él los boxeadores al no poderle llegar porque tenían una gran vista, una gran capacidad de esquive, él los frustraba con eso, pero no tocaba, no, 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 ¿cómo te puedo decir? Era un boxeo que a mucha gente le gustaba, pero no es el boxeo que me gusta a mí, ¿no? Nicolino también, un gran esplendor durante su campaña y después terminó muy mal económicamente debido a los excesos, ¿viste? Claro, como la gran mayoría de los boxeadores, ¿no, Carlito? Sí, no, yo no tenía la gran mayoría, pero claro, lo que le ha pasado a muchos boxeadores, el boxeador generalmente viene de muy abajo, yo te puedo decir, Pedro, el único boxeador rico, yo tengo 59 años, que he oído nombrar, fue el primer rival por título mundial que tuvo Monzón y el segundo, que era el italiano, este, perdón, que era el italiano, este, se me fue la cabeza, Benvenuti, Nino Benvenuti, que el padre era un rico industrial de Milán, y Benvenuti peleaba porque le gustaba, le gustaba ese deporte, hubiese podido elegir el golf, y dijo el boxeo, y peleaba sin necesidad, digamos, yo sacando, este, a Benvenuti, yo sé que no he conocido boxeadores que hayan sido de excelente nivel económico y dirigen el boxeo, ¿no? Sí, en el boxeo, claro. Sí, sí, sí. En aquella época que vos me estás hablando, por ejemplo, de, de este gran boxeador, porque fue un buen boxeador, de Mendozino, Loche, también lo tenía Moracio Caballo, eran, excelentes boxeadores, ¿me entiendes? O sea, era, era, era en Argentina esos años donde el boxeo, yo creo que tuvo la mayor cantidad y calidad de boxeadores, ¿no? Carlito, ¿por qué se dice que el boxeo es el deporte más completo que hay a nivel físico? Y por la gimnasia, o sea, vos tenés, que ahora se está usando mucho en las grandes ciudades, la gimnasia del boxeo era más completa, moverse todo el cuerpo, inclusive en las grandes ciudades de Buenos Aires, Rosario, en los gimnasios se hace gimnasia de boxeo para las, a las chicas que quieran moldear física, ¿no? Claro. Eso con buena, con una buena alimentación no podés errarle, porque movés casi todos los músculos del cuerpo, ¿no? Claro, o sea, se usa mucho la práctica del boxeo, vamos a decir, la gimnasia del boxeo, pero no, 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 no se suben al ritmo, vamos a decir, si hacen todos los, pero... Todos los movimientos. Claro, exactamente. No, estamos hablando de la gimnasia. sí, sí. Yo no te digo que una chica de un gimnasio de Buenos Aires después suba un ritmo, no suben a ningún ritmo, pero la gimnasia que hacen cuando es completa le sirve de mucho, así lo dicen, ¿no? Sí, 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 por eso. ¿Qué más tenemos por ahí, Carlitos, para contarnos? Bueno, otra cosa que les puedo contar es que a Brian Castaño, que se acuerdan que fue el que peleó con Germán Charlo por la unificación de los títulos, la unificación de los títulos. Bueno, bueno, ya la Organización Mundial de Boxeo lo obliga a Charlo a una defensa obligatoria. Ya no puede elegir, digamos, no puede elegir rival. Está obligado y le tocó, a mi criterio, uno de los peores del grado. Le toca, como retador obligatorio, el australiano Tim Siu, y este es un buen boceador de ya, si vos decías a Castaño que ya la revancha con Charlo. Claro. Que Charlo no la quiere actualmente. Claro, él quiere la revancha ya por el polémico fallo del 17 de junio en San Antonio donde toda la prensa lo vio ganador a él, ¿no? Claro. Y bueno, la decisión de la OMB complica la posibilidad, digamos, de una revancha inmediata. Pero no se descarta que esta revancha que yo creo no se va a dar, porque en Charlo a este muchacho no lo peleará nunca más, para el año 2022. Les puedo decir que Siu de 26 años es hijo del ruso ex campeón mundial Kostya Siu, que es un tipo que brilló en los años 90 y a principios de este siglo y un chico que tiene una foja de 19 ganadas, 15 por knockout, sin empate ni derrota. Vos me podrán decir sí, pero ¿contra quién peleó? Ha peleado con posicionadores buenos. Este chico nació en Sydney, Australia y reside en Nueva Galicia del Sur. Sí, como decíamos recién, no tiene grandes vencedores, pero entre otros le ganó a su compatriota Jeff Jorge que este a su vez le ganó a Manny Pacquiao. ¿Entendés? O sea que tiene tiene boxeadores a los cuales le ha ganado por knockout que son buenos boxeadores. O sea que yo creo que nuestro boxeador Brian va a tener que extremar el laboratorio porque para mí Dios quiera que me digo que no no va a ser un combate fácil. Y no, la verdad que no. Bueno, entre otras cosas les puedo decir también que bueno, una buena noticia media del chico que habíamos hablado ¿se acuerdan? Ruiz Día que de un combate en un cativo Córdoba contra Néstor Maidana el hermano del Maidana que conocemos nosotros había terminado en el hospital de urgencia de Córdoba el alta parcial este el estado de él era muy grave después de dos meses de estar en terapia le dieron un alta parcial y bueno el recorrido de él va a seguir siendo extenso porque este va a estar en silla de rueda y tendrá una larga rehabilitación ambulatoria digamos neurológica y física pero gracias a Dios este ya salió de la terapia ¿no? la verdad que bueno nos alegramos así que bueno esperemos que se pueda recuperar nuevamente la verdad que sí bueno Carlito estoy cerca de la tanda así que bueno gracias por por estar otro otro jueves más con nosotros acá y los vamos a seguir llamando para espero que sea por completo la actividad hola esperemos que sí sí este y nos vemos la ciudad no adquirir el ciudad bueno Carlito nos vemos un gusto abrazo para todos chau ahí pasó Carlito Jorgenuevo y el Vox nos vamos a ir a la pausa porque nos está corriendo ahí la hora así que ya venimos cuatro en línea un programa diferente diferente ¿no? no?